Estas son las partes Estas son las palabras de un ex agricultor cocalero del mismo sector de Bolsón de Cuchara, exigiendo apoyo del Estado, pero a quien por ahora no llegará parte de la ayuda que llevó de vida. Y nosotros no somos participantes, no somos beneficiarios, en eso estamos nosotros, fuera del programa. ¿Qué exige usted? Yo exijo verdaderamente que si el gobierno está apoyando por medio de estas instituciones, que a nosotros también, somos peruanos, somos agricultores, somos también parte de la ciudadanía que necesitamos verdaderamente tener nuestro café, nuestro cacao. Y gracias por medio de ustedes, los periodistas que verdaderamente publican, y vamos a ser escuchados. Tenemos una nueva estrategia de la lucha contra las ruedas, tenemos una estrategia nacional, que está siendo ya, digamos, implementada. Y ustedes forman parte de esa estrategia. Esta es la primera vez que el Estado, a través de De Vida, se hizo presente en esta zona olvidada y postergada, como es Bolsón de Cuchara. Lo hizo conjuntamente con los funcionarios de las Naciones Unidas para consolidar los proyectos de desarrollo alternativo en esta zona cocalera. Las instituciones acá presentes están comprometidas en facilitarles que su sueño se convierta en realidad. Efectivamente, llevamos casi 30 años de aplicación de recursos de la cooperación internacional para erradicar la producción cocalera en el Perú. Sin embargo, está aumentado de manera alarmante, siendo ahora nuestro país uno de los principales productores mundiales de coca. La pregunta es, ¿dónde está la causa? El doctor Alan García Pérez empezó con 40 mil, ahora ya supera más de 60 mil hectáreas. Entonces, ¿cuál es el resultado de la lucha contra las drogas? Hemos dicho que todo el plan y impuestos desde arriba, desde las oficinas, no va a dar resultado. Mientras no tengamos un plan concertado desde abajo, desde la realidad, esto se ha presentado ante el Ejecutivo, se ha discutido con todos los ministerios, pero sin embargo hacen oídos sordos. Pero desgraciadamente, por más esfuerzos que tengan, por más que sientan el hambre, el miseria, el sacrificio de cada agricultor, la economía es el que menos reina en los programas de parte de las instituciones. Al recorrer la zona, desde el acceso al lugar, pudimos comprobar una marcada ausencia estatal, donde ellos deben arreglárselas como puedan para transportar y comercializar los productos que ellos mismos con tanto esfuerzo producen, luego de formar parte del área de erradicación de cultivos de hoja de coca. Cuéntame, ¿de aquí a dónde vamos? De acá le vamos hacia el puerto, hacia el Guayaga, donde se transporta la fruta. Y este es el puente que pasamos así, cargando así, como decía el Guayaga, ¿no? O sea, este puente ustedes lo pasan con toda su fruta. Esta es la forma rudimentaria como los pobladores de esta zona trasladan las frutas que consumimos a nivel nacional con una inadecuada infraestructura. Ellos exigen por parte del Estado una mayor infraestructura vial para que los alimentos lleguen con una mejor calidad a las diferentes partes de nuestro país. Sin duda, es necesario que el Estado promueva políticas sostenidas de desarrollo rural, adecuados a cada zona y con participación social, donde los cuellos de botella, como la débil asistencia técnica, el retraso tecnológico y la escasa infraestructura, no limiten el esfuerzo realizado por la cooperación internacional. Ahora con nosotros nos falta, pues, el fondo principal es la economía, nos falta acá para la agricultura, ¿no? Que haya más préstamos o más apoyo, quizás. ¿Cómo va la asistencia técnica? La asistencia técnica del Estado, no, nunca ha habido. Solo acá nosotros trabajamos individualmente, cada uno a su manera. La realidad es dura, que duda cabe. Calparla de cerca es aún más. Yo me voy más bien optimista, porque soy una persona que más bien me pongo en lo proactivo. Y en este momento estamos viendo esta maravilla que es el cacao. Yo no sería pesimista, yo al contrario, partiría de que hoy se están haciendo cosas que no se habían hecho hace 10 años. Actualmente lo que lo está haciendo es solamente dando asesoramiento técnico. Esa es la parte que viene desde el trabajo. Más allá del optimismo que con justicia luce la señora Macías, pues lleva solo tres meses en el cargo, está la realidad pura y concreta. Hay que mirar más bien con optimismo. Ahora, ¿que tiene que haber más presencia del Estado? Sí, por eso estoy acá, ¿no es cierto? Yo les preguntaría si antes vino alguien de presidente de De Vida, creo que no, ¿no es cierto? Ya que se refirió al trabajo de sus antecesores, le trasladamos el último comentario del exjefe de De Vida. El señor Ricardo Soberón el domingo pasado dijo que las políticas que se vienen aplicando en años consecutivos y actualmente son un fracaso porque no existe realmente una intención de cambio, una estrategia amplia o integral. No voy a hablar de Ricardo Soberón. No voy a hablar. El esfuerzo de las Naciones Unidas, que viene desde hace 25, casi 30 años, por erradicar y por dar una mejor calidad de vida a esta zona, ¿resulta realmente insuficiente? ¿Poco o nada se ha avanzado? Porque definitivamente... Se ha avanzado muchísimo, no diga poco, porque se ha avanzado muchísimo. ¿En qué se ha avanzado? Se ha avanzado en lo que ustedes están viendo. La pobreza ha aumentado, ¿por qué? Porque la gobierno actualmente no se ve a acciones directamente afectadas a los cocaleros. Nadie duda de las buenas intenciones, pero lo concreto es que al Estado le corresponde un aportaje integral, con políticas integradas en salud, educación e infraestructura. De lo contrario, el narcotráfico y el terrorismo seguirán coexistiendo en estas zonas, aprovechando la marcada ausencia estatal. Pero no todo es desesperanza en esta zona. Mañana conoceremos lo avanzado en cultivos alternativos, lo positivo del esfuerzo de estos ex agricultores cocaleros y mucho ojo, porque aprenderemos la cultura del café.